En las cantinas quedó mi primavera Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones, no desprecies mi amor linda morena Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor No sé querer como el que sabe amar Y yo capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor Pues no he querido seguirte ningún mal Y ni tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si vivo en el mundo hoy Pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento, ay Solo me queda llorar mi sufrimiento Y yo me paso las noches con sus vitales Que si vivo en el mundo hoy